¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestro canal de cocina, cocinamos los dos. En el vídeo de hoy vamos a preparar una tarta fría de yogur griego de fresa. Y para preparar esta tarta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Un paquete de galletas tipo María. Mantequilla. Seis yogures griegos de fresa. Un tetabric de nata para montar. Dos sobres de gelatina en polvo de sabor a fresa. Y para decorar utilizaremos unos hipopótamos. Y unas bolitas de estas de colores que son de chocolate y que tienen cacahuete dentro. También necesitaremos un vaso de leche. ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.